La Constitución Española se aprobó en 1978 y en ella se consagra la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles. Pues bien, desde entonces y a pesar de que las competencias transferidas a las comunidades autónomas superan las de los Estados Federales, las pretensiones de los que quieren romper España y crear nuevas repúblicas independientes a partir de regiones españolas no han cesado de crecer. Por lo tanto es bastante lógico que nos preguntemos por qué a lo largo de estos 35 años se han envalentonado tanto esos partidarios de la secesión. Y una de las respuestas más evidentes es que el Estado ha sido poco beligerante a la hora de defenderse a sí mismo. Es decir, a la hora de defender la ley en los lugares donde sus enemigos poco a poco han ido dando pasos para saltársela a la torera. Y los ejemplos son muchos. Si la primera vez que se quemó una bandera de España, si la primera vez que se amenazó a un concejal constitucionalista, si la primera vez que se homenajeó a un osesino, si la primera vez que se saltó la ley hubiera caído todo su peso sobre sus autores, quizá no estarían hoy tan crecidos los enemigos de la Nación Española. Y digo esto al contemplar cómo el pasado viernes la sede del PP de San Sebastián fue asaltada por unos sujetos o cómo en el Parlamento Vasco el portavoz del PP fue llamado fascista por el presidente de Sortu con el amparo de la presidenta de ese Parlamento. No podemos volver a caer en los errores que nos han llevado hasta aquí y los que se saltan la ley tienen que sentir su peso. Y la Fiscalía tiene que actuar para que no queden impunes actos como estos.